Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida. En este día lunes 11 de agosto saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selvas y montañas del país, y por supuesto a los pensionados, desempleados, enfermos, amas de casa, taxistas, bicitaxistas, montotaxistas, transportadores, cogedores de café, los que cortan caña, a todos, gracias por acompañarnos. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Hernán, señoras y señores? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, con muchos correos, hombre, hoy de una jornada que tuvo al final bastante cantidad de goles, vea usted, con dos golazos, ese que hizo Boca Negra y un golazo que hizo Fabra, el lateral del Cali para el 3-3, impresionante. Pero bueno, vamos con los correos y le parece. Escribe Luis Arturo Henao unos datos, dice 20 datos del 5-0, no va a leer 20, es muy largo, pero dice, el 5-0 Medellín la mayor goleada de Nacional sobre Millonarios en toda la historia del rentado colombiano, superando el 4-0 del 95. Por segunda vez Nacional le anota 5 goles a Millos en partidos de Liga, la primera había sido en el 78, cuando le ganó 6-4 con Osvaldo Subeldía como técnico. El tercer dato que manda es Millonarios, tenía 7 años y 280 partidos en recibir 5 goles en la liga. La última vez había sido el 26 de agosto del 2007, 6-1 ante Quindío en Armenia. El cuarto dato que leo, la primera vez que Lillo recibió más de 2 goles en el torneo colombiano, ningún equipo la había marcado ni 3. Y el quinto, de otro lado, la mayor goleada de Millos en el Nacional fue un 7-0 en el 51, también en Medellín. En la época del Dorado, muy bien. Hombre, sobre eso, sobre la selección Colombia, escribe Francisco Benavides. Bueno, Colombia tiene compromiso el 9 de septiembre, es decir, a menos de un mes, en San Antonio, Texas. Y el 5 en Miami. Bueno, entonces dice él, nada se ve oficialmente, solamente le puedo adelantar a Francisco Benavides, por lo que he podido averiguar, no estando Peckerman, cuyo contrato terminó, es probable que encarguen para esos partidos al Pisis Restrepo, que es de las... ¡Qué horror! Señor, pero ese empleado del equipo, de la federación, es el que sigue en el escalafón, y bueno... Partidos que no le consultaron a Peckerman, partidos firmados por 2 pesos en el mes de abril, no, es que él no había terminado. No, pero sí, hijo. Es que ese, no, escúchame, el malestar de Peckerman es el siguiente. Ah, eso sí, que es seguro. Pero, Hernán, a ver, a ver, se lo pongo en ejemplo gráfico, antes de decirme que no, escúchame. Bueno, bueno. Sí, no, no se pongan de las señoras. No, no, yo después digo. Las señoras uno no ha comenzado ni a decirle las cosas, y ya están diciendo que no. Entonces, no se pongan ese plan. Bueno, diga su plan, y yo le contradigo. No, pero ¿por qué me contradice? Porque yo ya sé. No, de pronto usted dice, tiene razón, es un planteamiento inteligente. Es que usted arrancó diciendo que no a Peckerman, no le habían atendido, si Peckerman... En el mes de abril, en el mes de abril, estando José Peckerman como director técnico de la Selección Colombia, el presidente de la federación arregló esos partidos. Sí. Y no le dijo una sola palabra a quien en ese momento era el técnico de la selección, era el comandante del cuerpo técnico. Luego, Peckerman le queda claro, a Peckerman le queda claro, que la federación no estaba contando con él a partir del campeonato mundial, y que estaban firmando esos partidos. Es como si mañana, Hernán, hacemos un plan de qué va a hacer el pulso del fútbol en el mes de enero, y no le consultan a Hernán Peláez, que es el director. ¿Qué piensa Hernán Peláez? Y dice, ah no, están programando el partido, están programando el programa, están haciendo el programa, sin consultarme a mí. Luego quieren decir que no esté yo. Muy bien, ya. Esa es la realidad, esa es la realidad. Bueno, eso es lo que usted... Bueno, yo lo planteo o lo miro de otra manera. La federación dijo, yo tengo contrato con Peckerman hasta el 31 de julio. ¿Cómo es probable que en el mes de agosto, durante todo el mes de agosto, nos gastemos en conversaciones para ver si sigue o no sigue? Inclusive no sabían qué iba a pasar en el mundial. Entonces, busquemos un plan B para los partidos de septiembre. Puede que sea Peckerman, puede que no sea Peckerman. Y yo creo que ahí está el asunto. Peckerman ahí no se podía llamar a engaño, porque él les dijo, yo esto hasta el 31 de julio, porque otra cosa hubiera sido decirle, mire, termina el 31 de julio, pero denos una extensión de contrato, y eso no lo iba a hacer. De manera que, esa es la situación, y es un compromiso ya, Iván, adquirido. Le hago una pregunta. ¿Usted planteó su punto de vista? Sí. Yo planteé el mío, la gente que saque su conclusión, y le hago una pregunta de un tenor diferente, y se la hago a todos los oyentes. Qué bueno. ¿Es bueno el partido frente a Brasil? No. ¿Es el momento de jugar frente a Brasil? No. ¿Es una buena alternativa ir a meternos en la boca del lobo y llevar a Camilo Zúñiga a jugar contra Neymar, y llevar a los colombianos a jugar contra Brasil? ¿Es un partido inteligentemente bien planeado, razonado? ¿Es un partido interesante para nosotros? Pregunto yo. No. No, simplemente dejo la pregunta. Sí, sí, no, ya es interesante, pero le puedo contestar esto. Pregunto, usted menciona a Neymar, yo entiendo que esa fecha del partido con Brasil es fecha FIFA, porque... Es fecha FIFA. Bueno, entonces digamos que... Es fecha FIFA y hay dos alternativas. Brasil está hablando de que para ese partido va a llevar el equipo olímpico, y que no va a llevar a titular, salvo dos o tres jugadores. Estoy de acuerdo. Entonces, esa es más peligrosa todavía. Sí. Si vamos y no le ganamos al equipo olímpico, inmediatamente los contras, llamémoslo así, dicen, ¿sí ve? Era puro, puro cuento eso de que gol de Jefe sí, eso era pura salamería y pura cosa, no tenemos nada. Y si le ganamos, ah, no le ganaron a nadie, le ganaron al equipo olímpico. Eso sí. Ese es un partido de doble cara. Sí, eso, claro, esos son los riesgos, Iván, que hay en eso. Es como si usted programa un partido Alemania-Argentina en este momento. Lo va a ver. Por eso, ahí está. Lo va a ver, no tiene razón de ser. Bueno, pues eso, sí. Bueno, usted sabe que en esto priman intereses, ¿no? Que no tienen nada. Le cuento, Hernán, el argumento que le dice lo expuso Peckerman a la federación. Ah, ¿sí? Me lo contaron, de buena cuenta. Le dijo, ustedes ya comenzaron a hacer el calendario, luego no me tienen en cuenta a mí, ustedes ya comenzaron a hacer luego el poder de mí como técnico. Que no es nada. Ah, sí, pero voy a dar un dato que el problema con Peckerman es totalmente de tipo económico. Lo que está solicitando Peckerman, que tiene todo el derecho a pedir, es muy, muy alto. Y como él exige un contrato a cuatro años, y la federación también, porque le dice, lo vamos a contratar es para que volvamos al mundial del 18. Entonces la federación creo que está multiplicando, para eso sí son buenos. Entonces, están pensando que quedan hipotecados si no consiguen unos ingresos. Doctor Hernán Peláez Restrepo, culpa de ellos. Ah, sí, claro. Culpa de ellos, porque cuando usted lo dijo aquí, y yo no le creí, pero después pensé, Peláez tiene razón. Cuando usted dice, mi única alternativa es comprarle el carro blanco a Peláez, Peláez me cobra lo que le da la carga al carro blanco. Y ellos empezaron con una frase, es el plan A, el plan B. Sí, por sapos con el... Se la tiraron de sapos y de alambones y estamos entregados a Peckerman. Y Peckerman es argentino y es vivo, y el empresario es más vivo. Y le dijo, pues vamos a apretarlos, y los tienen apretados. No, y en cualquier empresa, usted le dice a un empleado, yo lo tengo que contratar a usted, si no lo contrato a usted. Es imprescindible. Exacto. Es imprescindible. Entonces ahora sí. Oiga. ¿Por qué va y cobra? Mire, me preguntan aquí, pasando tu tema, Jorge Mateus, que es de la vida de Carpene, Carpene vive en Rosario. Me preguntan por Stanley Mota, vive hasta... Era buen jugador, ¿no, Hernán? Uy, sí. Tipo rendidor, Carpene, pero rendidor. Lo trajo el Quindío. Ese era muy buen jugador. Lo trajo el Quindío, fue Paso Santa Fe, un tipo... Ese llegó al Quindío con quién. En la época de campaña y esos. Ese llegó, sí, ese llegó con Rubén Campaña, llegó con Morelli. No, ya Morelli y Cantera se habían ido, que eran los uruguayos. Pero mire, ese Carpene, ese sí metía zapato. Sí, pero calladito, calladito. Mire, en un Quindío buenísimo que tuvo a Lobatón, a Escota y a Rubén Díaz en el ataque. Bueno, Iván, pero mire otro... Camilo Castillo dice, hola, amigos del Pulso, soy vigilante. No se imaginan todo lo que me toca hacer para poderlos escuchar, ya que trabajo en un centro comercial y está prohibido el radio, pero siempre en sintonía. Camilo, te ganaste el saludo, la verdad. Sí, no, qué bueno por el Camilo. Ojo, ojo, Camilo, no le van a robar la escopeta a usted por... Bueno, hay indignación, rabia, por lo que le pasó a Millonarios. Pero me llamó la atención, cada quien maneja las respuestas increíbles. ¿Usted vio la respuesta de Lillo? No. Si le hicieron a Brasil 7, pues que me hagan a mí 540. No, 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 es mejor que me hagan un 510. Bueno, eso no es de él. Lillo, joder, tío, que tienes que ir esta semana, tío, a la Junta Directiva a justificar lo mal que anda el equipo, y dos, a tratar de explicarle a la Junta que no es cierto que estás tratando de pelear para que te echen, porque la Junta está indignada con los dos, con Lillo y fundamentalmente con Portolés. Y la defensa de Lillo, la defensa de Lillo que hizo de Portolés no le ha gustado para nada a la Junta Directiva. Muy bien, pero yo quiero hablar también un poco, resumir, muy breve, muy breve, porque ya el partido fue ayer. Si usted no tiene ataque, y no tiene trabajo de ataque, Iván, pues hombre, defiéndase. Usted mismo y yo lo hemos dicho, es defenderse un arte también, ¿cierto? Entonces dice, bueno, no puedo atacar, no hago gol, pero a mí no me van a hacer goles. Yo termino dentro de mis posibilidades en el empate. Pero a la descuadernada, el sistema defensivo, claro, la disculpa es que echaron a Caraví. Pero la disculpa... Sí, pero después metieron a Roballo, hacían 4-3, tenían que defenderse bien, se vendieron muy mal. Por eso, y Mayer y Barca no pasaban de su campo, la tocaban, daban vueltas, la tocaban, daban vueltas. Y ese pobre muchacho vive allá, solo de soledad absoluta. Ahora, no estoy de acuerdo con que alguien eligió a Nelson Ramos como el mejor de Millonarios. No, si Nelson Ramos fue el mejor, no estamos en nada. Nelson Ramos ya hace el tercer gol cuando sale a cortar abajo y entra Cárdenas. Eso sí está claro. Yo quiero darle también su mérito a Osorio. Osorio leyó muy bien el partido. Osorio, entendió que Millonarios le iba a hacer un 4-3 y le abrió ese juego a las bandas y metió a ese Sherman bien abierto por la izquierda. Y otra cosa. Y ese guisado y ese berrido bien abierto por la derecha y abrió la defensa. Tanto que hablamos y terminó jugando con tres volantes que no marcan ni Sherman, ni Cardona, ni Otálvaro. Pero para qué querías marca, marca para quién, para marcar a quién. Pon este volante de marca cuando no tienes que marcar a alguien, porque no tienes a quién marcar. Bueno, aquí me dice un señor, Juan Carlos Linares, que el temperamento de Pinto es muy parecido al de Bielsa. Ah sí, Bielsa dijo una cosa muy seria. Dijo, yo a la prensa no la quiero para nada, no me interesa. Listo. Está bien. Entonces uno que puede hacer nada. Sí. Sí. Y la pedir una enfermedad. Mauricio Párdenas de Armenia dice, a Dios gracias, el partido entre Luz de Caldas y Cali cortó la racha de pésimos partidos que se venían. Qué bueno. Uy, sí, qué es todo bueno. Salía del canal en ese momento. Ay, tengo que felicitar a Bedoya, hombre, Bedoya. ¿A Gerardo? Sí, señor, Pasegol. No, pues traigamos el carro a un pedo. Bedoya marcó uno. Pero usted vio que calladito fue la venganza de Alexis, ¿no? ¿Se acuerda que cuando Alexis García salió el junior? Y como me escriben varios hinchas del junior, ¿qué tal el papelón de la celebración de los 90 años del junior? Uy, no, 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 que tengas. Es que perdía 3-0, Iván. Ahí porque pusieron el 3-1. Pero perdía 3-0. Ese, Núñez, otro que había estado en junior, marcó dos. Y el viejo tresor moreno que le pega esa pelota. No, pues me manda Regimiro Blanco, esta dice, Bedoya 38, tresor 35, Conejo Jaramillo 34 y Fran Pacheco 34, el juvenil. Y ese equipo le ganó al junior. Y pregunta el señor a Regimiro Blanco, ¿este junior no es más que el de Pinillo del semestre anterior? Pues no parece, este junior anda muy mal. Anda muy mal, muy mal. Oiga, Iván, en el caso de la... Bueno, estamos hablando, adelantémonos. No, aquí me dice un señor, Julio César Banejas, que viendo al Monaco, ¿qué le parece que es lo mejor que le puede pasar a falta? ¡Flojongo, Hernán! Ese equipo no tiene... Ese equipo, el único jugador que tenía pleno de talento era James. De resto de un mundo, correloncitos. Y tiene un par de egoístas. Hay un argentinito Campos, el clásico argentino agarandado, soberbio y prepotente, que se cree caído de las nalgas de Júpiter. Señor. Un extremo por la derecha, no le presta la pelota a nadie. Es para él, y él se siente el dueño del balón. ¡Qué tipo tan egoísta! Y el otro... Ellos no juegan con volantes de creación, juegan con dos volantes de marca, dos volantes externos, y ayer jugó con dos puntas. Y los dos puntas, Berbato y Falcao, en el segundo tiempo, arrebatan los espacios. Muy mal planteado, pero es que me enteré de algo. ¿Usted sabe por qué llegó ese Leonardo Jardín? Leonardo no. Ese Jardín... El portugués. El técnico. El portugués. ¿Por qué es de la cuerda de Méndez? Eso me escribió un oyente, y esto, Pachón, atención, me escribió un oyente y me dice, mire, pasen a Carbonero, a Teo, a todos esos a la cuerda de Méndez, porque con Pachón y otros no pasa nada. Entonces, Pachón, es lo mejor que negocio y les entregue a esos jugadores a Méndez. Ese Méndez maneja el cuerpo técnico, los jugadores. Entonces, pone los técnicos él. Claro, es que él los pone. Dicen, por ejemplo, en el Valencia, donde él está metiendo jugadores, él no metió a un técnico que se llama Nuno Espíritu Santo. Claro. Dicen que va a ser el primero que echa en el Valencia del fútbol español a ese, Nuno Espíritu Santo, por rebeldía contra Méndez. Pero pone el técnico y lleva a los jugadores. Y claro, si él pone el técnico, el técnico le lleva a los jugadores que él quiere. Claro. Es así, el negocio es redondo. Oye, Daniel Fernando Zárate dice, hombre, viendo el partido de equidad en Vigado a la 1 y 45, ¿no sería mejor probar ese horario y eliminar el del domingo a las 7 y 30? El del domingo es muy tarde. Hay algunas ciudades que lo aguantan, pero hay otras ciudades, si van en Bogotá, sale usted muy tarde. Muy tarde. Transporte. El del domingo es muy tarde. Es muy tarde. Yo creo que sí pudieran revisar ese horario a las 7 y 30. Andrés Alberto Bocanegra cuenta que el Barcelona le ha pagado 167 millones de euros al Arsenal en fichajes. Y hace la cuenta. Maro Bermars, 40. Emanuel Petit, 15. Thierry Henry, 24. Alexander Leff, 16. Cef Ábregas, 34. Alesón, 19. Tomás Bermel en 19. Definitivamente son unos magos los del Arsenal. ¿Por qué eso? Si sirven dos, no sirven tres. ¿Qué cantidad de paquetes ha contratado el Arsenal Barcelona? Germán Arias, pregunta sencilla. ¿Dónde está la plata de las asistencias, de las ventas de jugadores, de los patrocinadores, de la televisión? Le preguntan a millonarios, claro, con el 5 a 0, todos tienen derecho a preguntar y a averiguar. Esta semana hay reunión de junta directiva de millonarios. Citaron para la reunión de junta directiva a Portolés y ahora a Lillo para que hagan balance ante la junta. Como Portolés se siente caído de las nalgas, ¿sabe de quién? Él dice que no va a rendir cuentas. Entonces, si el señor Portolés no va a ir rinde cuentas y no presenta el balance de su gestión, lo van a despedir. Existe la plena intención de echar a Portolés en cuanto de la menor papaya. Y lo van a poner allá y le van a decir a Lillo otra cosa, por lo que me interesa. Mire, señor Lillo, usted está aquí para dirigir el equipo de fútbol. Lo está haciendo muy mal. El equipo lo acaban de golear 5 a 0. Pero le queremos advertir, usted no está aquí para hablar mal de la junta directiva. Usted es un empleado muy bien remunerado y no tiene derecho a venir a echarle la afición y la prensa a la junta directiva. Y estoy totalmente de acuerdo con la posición de los directivos. Lillo y Portolés tienen que respetar. No pueden estar colonizando. Pero yo no lo sé oír hablar públicamente mal. No, yo sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno, yo no lo sé. El domingo pasado Lillo salió a descalificar la junta directiva, a decir bobadas. Como por ejemplo, no, para contratar a millonarios hay que tener pasado judicial. No, respete las decisiones de la junta. Buenas, malas o regulares, pero son las decisiones. Yo creo que, claro, el 5 a 0 pone los puntos sobre las cíes. Y hay que hacer apellido a los jugadores y son capaces. Hombre, hermano, siéntese y hagan una autocrítica. Ustedes creen que están jugando bien. Sí, y el técnico también. Y el técnico. No, por eso es para todos. Pero tengo una duda grave. Grave. Ayer en informes que no tienen nada que ver con el fútbol, sino con Interbolsa, insisten en que Javier Aguirre fue el hombre que ayudó, el que más ayudó a Juan Carlos Ortiz para ese negocio de las acciones. Eso es absolutamente cierto. Los pasos de Aguirre detrás de Ortiz, por eso mucha gente habla hoy de que el que vuelve a millonarios con ese paquete de acciones, no peruanas, sino Costa Rica, es Ortiz, que dejó de entregar las acciones de un señor Triana, dejó de entregar las acciones de un señor Izaza. Hay una cantidad de cosas ahí extrañas y hay una guerra de tiburones financieros queriéndose comer a millonarios y acabando con millonarios. Bueno, eso lo dejo ahí. Y le tengo la última, hombre, dice aquí el señor Carlos Iván Noreña, usted la semana pasada hablaba de diversas ligas que hay en Estados Unidos, precisamente en una de ellas, la NASL, North American Soccer League, el peregrano Rafael Castillo fue el jugador del mes y me envía la nota, vea usted, están jugando por toda parte. Señor, una pausa en el pulso de Caracol. Simonis, presenta en el pulso del fútbol, la jugada brillante. Bueno, tengo dos, no una jugada brillante, tengo dos preguntas para usted. A ver. La primera es de Juan Guillermo Mejía, desde Perera, dice, ¿dónde consigo en Colombia la revista Fran Futbol? Juan, ya que la edición de agosto trae toda la guía de la temporada francesa. Se consigue en la revista, en la librería francesa, en Bogotá queda como por la qué, Hernán? Es como por la cator... Sí, no, eso es como la diecinueve con la quito. Sí, con la quito, sí, sí, por ahí, en una esquina. La verdad, yo era comprador habitual de la Fran Futbol, pero dejé de comprarla. Claro, lo que pasa es que hoy en día, con el acceso a las páginas, ¿no? Sí. Es más... Nosotros éramos enfermos de la revista y manteníamos revistas muy buenas, pero ahora entramos por el internet. Y la segunda pregunta que quería hacer, no sé si usted tenga la respuesta, no sé si alguien la tenga. ¿Quién es el padrino de ese petardo de la Morús? Hola, Yesurún, ya le hice las cuentas, Iván, Yesurún. No, Hernán, lo de ese la Morú es infame, ese tipo es un atentado contra el reglamento, ese es muy mal árbitro, pero no malo, es re malo, la Morú, dedicate a otra cosa. O sea, sos un petardazo como árbitro. Bueno, dígame cuál es el... Vea... No, no, pero hay 20 mejores que él, es que es muy malo, Hernán. Vi que ya pagó su pena clavijo, ya lo pusieron a trabajar, ¿se acuerda el que le embarró en el Mundial? Sí, el amigo de Wilmar, que Wilmar lo quiere mucho. Wilmar lo adora. Mire, en la primera vez, señor, hubo novedades, Santander le ganó a Yedupar 2-1, Barranquilla perdió como papayano, 1-0, Llanero le ganó a Bucaramanga 2-0, Pereira que se viene recuperando, tanto así que segundo, le ganó a Expreso, Rionegro, Quindío, 1-1, Quindío sigue siendo líder, Unión con dos goles de Carrillo, 3-1 a Bogotá, Cortulua le ganó 3-1 a Cúcuta, y hoy tenemos dos partidos, Iván. Real Cartagena contra Depor de Agua Blanca y América contra Jaguares. Vuelve a América, ¿cómo juega la lotería? Saludo para mi amigo Barrabás Gómez, que dirige ahora Jaguares, a ver cómo le va con el América. Quindío 10, Pereira 9, Cortulua 9, no era sino que llegara, las águilas a Pereira, y reaccionó el Deportivo Pereira, cosa que me alegra. Pero, ah, le tengo una novedad rápida, Martín Morel, ¿ustedes se acuerdan aquel argentino que estuvo en el Cali? Sí, malito, malito más bien. Se fue para universitario, hizo un gol de chilena lindísimo un día en Cali, en Palma Seca. Se fue para universitario, no pasó nada, bajó a Tigre, ahí más o menos, se fue al Bois, viene a cerrar su ciclo jugando para el Cúcuta. Bueno, señor, dos novedades de urgencia. Ahora, definitivamente se asegura en Portugal que Cuadrado está más cerca del Manchester que del Barcelona. Hay una declaración, hay una declaración de Vangal, que parece indicar eso. Vangal dijo, tenemos cuatro delanteros por dentro, no tenemos delantero por fuera. Por eso, Di María o Cuadrado nos caerían muy bien con el objeto de poder abrir la cancha. Ah, entonces por ahí viene. Di María fue incluido en la lista del Real Madrid, que dejó hoy a Cantif, para el partido de mañana ante Sevilla, que transmitirá Caracol. Le tengo un dato en el caso de Cuadrado. Tampoco el Barcelona se ha podido, entre comillas, desencartar de Alves. No, ni se va a desencartar por una razón, Hernán. Es que cobra mucho, Alves es un jugador de seis millones y medio de euros por año, y nadie le va a pagar esa cifra. Entonces Alves dice, sencillamente, cumplo mi contrato. Entonces, cumplo mi contrato y quedo con mi pase. Claro, si se va a quedar, pues entonces, ¿qué, no? Cierra un poco el camino de Cuadrado. Yo creo que va para el Manchester. Pero esta semana debe definirse. Esta semana tenemos lo de Pekerman en Argentina, uno. Lo de Cuadrado, bien sea al Manchester o al Barcelona. Y a ver qué pasa con Di María, porque a mí sí, se lo digo, sinceramente, por ahora. Creo que en la Supercopa mañana va a jugar James, con Modric y con Kro. Recordemos que no puede jugar Xavi Alonso. No. Pero en caso de quedarse Di María, ese le va a complicar la vida. No por gusto de Florentino, por gusto del técnico. Ah, ya. Bueno, mira Iván, no hemos hablado de una cosa. Con la victoria de Fortaleza, que fue un golpe durísimo a Junior, Fortaleza alcanza a la Unia Autónoma en el descenso. 95 puntos, ¿no? Para cada uno. O sea que la... Y Patriotas tiene 101, luego está 6. Sí. Unia Autónoma y Fortaleza. Los dos que ascendieron este año, Hernán. Los dos que ascendieron marchan para abajo. O sea que... Vuelven. Yo creo que... El Patriotas está configurando ahí, quedándose. Sí. Y Huila 104. Y en la reclasificación nacional tiene 51. Ah, pero ya. Millos 46 y Junior 46. Entonces alguien puede decir, bueno, ¿y por qué hablan tan mal de lo de Lillo? Si Millonario va segundo en la reclasificación. Lo que pasa es que un 5-0 un resultado saca técnicos. Mire, Iván, Once Caldas quedó con 10. Tolima con 10. ¿Sabe que ese es el equipo que mejor está jugando en el país? Juega bien. El 11, sí. Y tienen infinitamente ese puntero. Ese izquierdo juega bien. Juega muy bien. La culebra. Baraba. Buen jugador. Y el otro, el Cali Rivas, también lo hace bastante bien, ¿sabe? Entonces, el 11 tiene 10, Tolima tiene 10. A mí no me gusta el Tolima, ¿sabe? Lo veo. Y después viene un grupo de 7, donde están Águilas Doradas, Santa Fe, Envigado, Boyacá y Millonarios. Haciendo una corrección, una fuerte. Y es que Santa Fe y Águilas tienen un partido menos, Fernando. Hombre, claro que todavía no lo ha publicado el Espectador, porque yo mantengo las colinas mías aún como los defensas de Millonarios retrasados. Entonces, hago una pregunta, Iván. Y seguramente algún oyente en Medellín me lo va a contestar. Bueno, siempre le dicen a uno, ganar, golear y gustar, ¿cierto? Bueno, Nacional ganó, Nacional goleó. Y viene la pregunta subjetiva, ¿gustó el fútbol de Nacional? A mí sí me gustó. Bueno, por eso. Esa es la pregunta. Ahora, lo que pasa es que darle un hombre de masa nacional es una cabela demasiado grande. Es cierto. Fernando, ese equipo es lejos el mejor de Colombia. Ahora está el 11K, si puede estar el uno o el otro. Pero Nacional es lejos el mejor equipo de Colombia. Es que miren la nómina. Es que ayer tenía en el banco a Sherman, a Otálvaro, a Berrío. Sí. Tiene jugadores, tiene una nómina. Y tiene como cuatro lesionados. Tiene una nómina muy superior. Y en las defensas tiene a Peralta. Y es de jugadores de fútbol, Hernán. En las defensas tiene a Peralta y a Murillo Central. Así lo voy diciendo. Esto es de jugadores de fútbol. Eso es como todo el mundo. ¿Qué se va a... Tenemos jugadores. Entonces, déjeme... Si se va a Pekerman, pues buscaremos otro técnico. Tenemos jugadores. No, no, no. No tiene jugadores. Déjeme tirarle un salvavidas a Lillo. Lillo, entonces decí hoy o mañana. Esto es de jugadores. ¿Dónde están? Y entonces a ver qué le dicen. Sí, tiene toda la razón. Claro. Entonces algún directivo le dirá. Pues le dimos... A Polo. Un millón seiscientos mil dólares. ¿A quién? No, perdón. Mil seiscientos millones de pesos. Le ofrecimos a Portolés para que refuerce. Y fue y trajo a Anderson Plata o trajo a Andy Polo y todo. Entonces falta gestión del director reportivo. Mira, el cáncer de equipo llama Portolés. Es el que tienen que sacar. Dime un segundo para contar. Pero si a Lillo no le gusta, pues se tiene que ir también con Portolés y listo. Bueno, pero le quiero contar, para cerrar esta parte. Aquel jugador, Blaurio Nóbrega, el español, que vino para Millonarios, no pudo, fue a Patriota, no pudo por sus antecedentes y bastante serios. Es nuevo jugador del Recreativo de Huelva, por dos años. Entonces uno piensa, si el refuerzo que trajo Millonarios le sirve al Recreativo de Huelva, era que no era ningún refuerzo. Así de sencillo. Señor. Bien pensado, bien pensado, bien analizado. Este pensaje, por favor. Óyeme, Hernán, y no se necesita ganarse. Mil setecientos millones de pesos como Portolés para traer un paquete como Braulio. Super Astro, presente en el pulso del fútbol de Caracol Radio, el personaje Astro del Día. Bueno, Iván, varios jugadores, bueno, aquí en Colombia, los de los dos goles, ¿no? Ese muchacho Arias también, Iván, interesante del once caldas, ¿sabe? César Arias. Me gustó. Izquierdo bueno. Con razón River lo quería prestado. River. Uy, vía River, dios mío. Mire. Bueno, óigame, Hernán, pero mire un dato interesante. Hizo dos Jackson. Marcó Vaca. Marcó Falcao. Marcó Teófilo. Todos los delanteros nos están marcando. Entre otras, mañana, Sevilla, con Carlitos Vaca, frente. Sí, vamos a tramitir. Sí, señor. Entonces, mañana tendremos media hora programa nomás y después tramitir. Y una vez le pido el favor de que no me empiece a la una de la tarde, tengo la alineación. A la una y seis, que nos entrega noticias, comenzaré a decirle que tengo la formación, señor. No, no, que se la va a tener que aguantar. Es la obligación, como periodista, entregar las alineaciones rápido para las audiencias. Bueno, mire, eh. Le tengo una noticia a Álvarez Balanta. ¿Qué pasó? No lo vi ayer. Galatasaray hizo una oferta de seis millones de euros por Álvarez Balanta. Yo, directivo de River, me tiraba de cabeza y los cogía antes de que se arrepientan. ¿Usted dijo de euros? De euros, sí. O sea que son un poquito más de siete paquetes de dólares. Sí. Yo lo cogía, pero ya. Hola Iván, será por esa razón que no lo vi ayer en el partido contra Ignacia, que lo empató a Ignacia en el último minuto. Teo entró a jugar un rato, todavía está fuera de ritmo, pero de cabeza marcó el gol, el uno a cero. Déjeme felicitar a Subizarreta. ¿Qué hizo? Ese Subizarreta es el portolés del Barcelona. Deje, hombre. ¿Eh? No. Ahí contrataron al belga, Thomas Bermelen. Le doy un dato. ¿Otro defensa? Otro defensa. En las últimas cuatro temporadas se ha perdido noventa partidos por lesión. ¿Cómo? No, ya es a Subi. Subi. No, pero todos iguales, hombre. No, no hay unos efectivos y uno bueno. Subizarreta es muy malo como director. Oye, le fue mal. Las defensas. Matieu, un viejo de treinta años, fumador. Señor, por favor. El Valencia. El viejo no. Para el fútbol un poco. Para el fútbol sí. Sí, sí. Para el fútbol sí. Desgastado. Ah, no, para lo otro está en plena. Ah, tres. Tres, peladas, tres. Señor. Vea. Sí, tres intentos, como es un amigo. Vea. Le tengo este dato. Póngale. Tres gatillazos. Perdió. Perdió el equipo. De Gareca lo tienen en la mira ya de cinco. No, no, pero es que ha perdido cuatro de cinco. Sí, sí. Gareca ya... Y además él llegó jugador. No, pero con otro problema. Usted sabe, porque usted lo vivió, la bronca que se tiene en argentinos y brasileños. Y Gareca llega a Palmeiras y llena eso de argentinos. Sí, llevó. ¿Cómo le puede ir? No, no. Va por mal camino. Va y embora. Va y embora. Y terminó perdiendo también Falcioni con la Católica, pero la no. Óigame. Internacional le ganó dos a cero a Gremio en el Clásico. Uy, ese sí lo vi. Se lo recomiendo. En el Clásico y Scolari nada. Buenísimo, buenísimo. Ola, el que juega mucho Iván, ese es el Alexandro, ¿no? No, y ese chileno, ese Charles Arangui juega muy bien. Hizo el primer gol. Charles Arangui. Y se agarraron los hinchas de Corinthians y Santos una trifulca. Ganó Corinthians uno por cero. Pero jugó Edwin Valencia. Fluminense uno, Curitiba uno. Y jugó todo el partido Edwin Valencia. ¿Y qué tal jugó? Pero uno juega ya como volante de marca, el juega como un ocho. No, un ocho. Y el otro jugó de Conca. Al que no, no se atreve el técnico de Fluminense a ponerlo esa Fred. Porque usted sabe que Fred fue el hombre, el paganino de todo. Hola Hernán, y flojo lo de Falcao. Volve ahí a pedacitos. Bueno. Corre, lucha, pero flojo, flojo. Marcó de penalti, ¿no? Y es que ese equipo, un penalti que no hubo. Ah, no hubo. Se lo regalaron, no, no hubo penalti. Y usted hablando mal de la Morú. Entonces igual es en toda parte. No, la Morú, la Morú es la tapa del congol. Usted no vio la jugada del arquero Millonarios. Ah, no creo. Salió, se tiró, la agarró, eso era expulsión y roja, ¿no? Pero. Y a Mayer Candelo a los cuatro minutos, él había sacado una amarilla por protestante. Es que Mayer. Y en cambio se dieron unos viajados y unos cruces, y eso nos acordó. La Morú, eres un desfalco para la profesión, la Morú. Un desfalco absoluto en la profesión. Este es un mensaje para él. De árbitro. Para Nelson Ramos, yo sigo considerando que es buen arquero, pero quiero recordarle a Nelson Ramos, la primera condición que tiene que tener un arquero bueno es ser serio. Esa jugada que hizo es por Sobrador, eso no te... El arquero está... Pero, ¿sabe? Parece ser una idea que el técnico no les corrige. A Delgado en el torneo pasado le pasó dos o tres veces. ¿Ah, sí? Y ahora a Nelson Ramos. Entonces parece ser que Millonarios están enseñados a que el arquero salga, saque gente y juegue. No, que la agarre y saque con la manito y listo. Y no se compliquen la vida. Me dio hoy una declaración Johan Cruyff que usted sabe que es la voz mayor, pues, en Cataluña. Sí, muy interesante. Dijo dos o tres cosas muy interesantes. Escojo una que dice, espero que Luis Enrique, el técnico, pueda poner a Messi en fila para que haga lo que debe hacer. Es decir, no... Estoy de acuerdo. No quiso decir meterlo en cintura. Pero esa es la realidad. Ese es el mensaje. Que deje de hacerle mala cara a todo el mundo. Que deje de sentirse el dueño del vestario. Y que vuelva a ser humilde. Porque me cuenta Ramón Besa que no se lo aguanta a nadie. Ah, y otro que está insoportable. Ese piqué. A ese piqué que se dedique a jugar al fútbol. ¿Se vio lo que hizo? Ah, sí. No, de mal gusto. Yo de directivo ya lo tendría sancionado. Pero va a ser muy difícil para Luis Enrique, un técnico nuevo, poner en cintura a Neymar y sus bobaditas. A Messi y su ego. Y ahora va a tener que lidiar, lidiar con lo que es Luis Suárez, ¿oyó? Siendo más serio Suárez que Neymar. Sí. Va a jugar, ¿no? Pero tengo otra frase, creo, que me gustó. Dijo, antes el que contrataba peloteros, llamemos peloteros, a los jugadores que les gusta el balón ya. Sí. Esos, como nos gustan a nosotros, los que juegan bien al fútbol. Antes el que contrataba peloteros era el Barcelona. Hoy los peloteros están llegando al Real Madrid. Me encanta James, es un gran pelotero. Ah, qué bueno. El término, claro, el término puede ser no el adecuado, pelotero uno lo asimila a béisbolista, ¿no? Pero jugador, es lo que quiso decir. Sí, sí, jugador, exactamente, él todavía habla unas palabras muy... Pero pelotero quiere decir un tipo que le gusta la pelota, que tenga el balón. Exactamente. Están hablando de un medio campo para mañana con Modris, Toni Kroos y James. Usted sí, sí, lo que tengo. Xavi Alonso no puede, ¿no? No, Xavi Alonso no puede. Ojalá, hombre. Mire, Iván... Ojalá que, ojalá que. Pues que, ojalá que lo pongan de titular, porque... Sí, hombre, claro que sí. Bueno. El muchacho está rompiendo todas las expectativas allá. Esa es la... Claro, va a tener una presión por... Claro que, uno en el Real Madrid, ¿qué presión va a tener Iván? No, claro, Hernández. Sí, no, no. No, pero digo yo. Ahí mismo, comparándolo con Di María y con Isco. No, no, está bien, pero yo digo esto, Iván. A los españoles lo que les molesta es que James va a sentar definitivamente a Isco. Isco va a quedar totalmente opacado. Isco fue un jugador, pero el Madrid no ha podido. Yo lo que le quería decir, y espero que me entiendan, es que si James jugara en un equipo donde 10 fueran anónimos y él, toda la presión era para él. Aquí en este equipo es una presión repartida, porque si usted tiene a Cristiano, a Benzema, pues ahí se va, ¿no? No todo depende de James, sino también de los otros. Hola, y por fin arreglaron ese problema del arco, ¿no? Ahí vendieron a Diego López, cuatro temporadas, se va para el Mirán y allá va a ser titular. No se va a mortificar. Ayer en el partido Tolima-Chicó, hubo una jugada de esas que la FIFA se hubiera divertido con sus 14 cámaras. Entonces, la pelota pega en el palo, baja, que en el hombro y que tal. Y alguien me escribió, ¿y por qué en Colombia no consiguen ese sistema? Y le contesté. No, no hemos conseguido el spray. No ha comprado el spray. No hemos conseguido un tarrito de spray para marcar, por ahorrarnos una plata y guardar esa plata. Hola, Yesuru, deja de ser amarrado. Le quiero contar que en Argentina, viendo el partido del River, ya también allá están usando el spray. No, y en las copas de Europa lo van a usar, y en las ligas, y en la liga española lo aprobaron. Aquí no, aquí no. Aquí la plata es para otras cosas. Señor. Para las tarjetas de crédito. Señor, permítame. No, oye, fue elegido el mejor jugador alemán por la prensa. Muy buen arqueo. Es la segunda vez, en el 2011 lo había conseguido. El segundo, Marco Reus, y el tercero, Thomas Miller. Iván, no tapó. Hola, y una mala noticia. Drogba se lesionó, jugó ayer contra el Ferenbaros. Lesión grave de tobillo entre cuatro y seis meses. No me diga. Ya acababa de llegar. Señor, este mensaje. El pulso del fútbol. Siempre en Caracol. Hola, Iván. Fábrega. La desastre se evoca, ¿no? La desastre se evoca. Y, bueno, no, le quería contar, volviendo al Chelsea, ese Fábrega hizo una jugadota, pero la jugadota que había hecho, el Diego Costa en un partido, yo pensé que ese tipo no sabía eso. Una jugada... ¿Y qué paseada le pegó el Arsenal al Manchester City, no? O bien, Arsenal. Esa liga inglesa va a estar muy buena, mire. El Manchester United va a ser candidato con Van Gaal, es otra cosa. Porque ese Moise era muy malo. Chelsea tiene una muy buena nómina. Manchester City sigue siendo el campeón. Tienen que levantar. Tienen un buen equipo. Y Arsenal, no, eso va a estar muy buena. La liga inglesa va a estar sensacional. No, 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 no está todavía en condiciones. No está todavía, ¿no? Esos tipos son... Pero además leí por ahí, o escuché por ahí, que no habla inglés, y es que yo no sé, es que acaso para taparse necesita hablar inglés, ¿o qué? Para decir... Sí, sí. ¿Qué tal? El tipo acostumbrado... ¡Ojo! ¡Marquen! Sí. Óyeme, ese Boca es otro que veo mal. No, ese Bianchi. Pero cómo contradice... Oye, es que es baratada el cuento de Bianchi, ¿no? Pero cómo contradice usted a los técnicos cuando Bianchi dice en la rueda de prensa, por ahí vi... No, nosotros jugamos bien. Entonces, ¿usted qué le dice? Pero eso, eso es lo único, lo único que queda en el caso de Bianchi, póngale ojo a lo que le voy a decir, es que definitivamente ese juego es de jugadores. El fútbol es de jugadores. Entonces vos puedes ser un mago como director técnico, pero si no tenés jugador no pasa nada. Y puedes ser muy mal director técnico, si tenés jugadores pasa algo. Pancho Villegas no era un gran director técnico, ni se desplayaba en táctica ni nada, pero tenía buena banda y ganaba. Sinceramente es acomodarlo, mantener bien internamente el grupo. Y vos puedes tener muy buenos jugadores. Si sos mala persona como técnico, se te paran y no pasa nada. Esto es de jugadores. El fútbol es de jugadores. Mire, Don Iván, ya en la parte final, y para que no se quejen, y me da pena con usted, voy a adelantarle dos noticias. Una sobre Pablo Armero, que definitivamente hoy quedó confirmado como el jugador del Milán. Y hay una declaración muy simpática de Armero. Le preguntaron del baile, de la coreografía que él hace y dijo, no, yo no solamente hago eso, sino que yo también bailo ballet como para quitarse de encima a los tifosi que le estaban preguntando. Recordando que Armero llegó en primer lugar al Udinese, pasó por el Napoli donde no tuvo buena campaña, fue a Inglaterra también discretamente, y esperamos que en el Milán, al lado de Cristian Zapata, el colombiano, el hombre empiece a funcionar. Ah, hombre, y sabe que hablando de colombianos, viene el Sporting de Gijón a Bernardo Espinosa. En estos días algún oyente nos había preguntado por ese zaguero colombiano. Pues bien, el muchacho jugó en el partido que Sporting de Gijón le ganó al Sporting de Lisboa, donde jugó nuestro amigo Jeff Montero, Freddy Montero, y lo marcó y lo anticipó, de manera que este muchacho Espinosa que había jugado en el Sevilla de España, es ahora jugador del Sporting de Gijón, y como usted siempre que hay una transmisión internacional, me sale con una historia muy temprano, de la alineación, le confirmo los 11 jugadores que en Cardiff van a jugar por el Real Madrid. Esta es la alineación, va a tapar casillas, en la línea del fondo jugarán cuatro futbolistas, Carvajal, el portugués Pepe Nacionalizado, Sergio Ramos, y va a estar Cuentrao, en la lateral, que dice usted, sale Marcelo de la formación. En el medio de campo, y esta es la noticia, está confirmado, Kroos, el jugador alemán, va Modric, el hombre por la izquierda, y un poquito arriba, como una especie de número 10, James Rodríguez. Rodríguez, esa es la noticia, James Rodríguez va inicialista, y en el ataque la BBC, o sea, Bale, Benzema, y Cristiano Ronaldo. La ha confirmado Ancelotti, y sale el Real Madrid, no solamente favorito, sino con toda la artillería, para enfrentar al equipo del Sevilla. Hay, por supuesto, para recordar, pues hombre, debutantes, ¿no? Hay tres debutantes en el Real Madrid, los hombres del medio campo, Kroos, Modric, y James Rodríguez. Pero uno arriba, teniendo a los que tiene, a Bale, Benzema, y Cristiano, pues va, como le diría yo, construyendo un favoritismo, que seguramente se va a dar en el partido de mañana. Y el miércoles, no olvidemos, tenemos, es así, la final de la Copa Libertadores. La final, porque es el segundo y último partido, ese día tendremos campeón, San Lorenzo Almagro, y el Nacional de Paraguay, con ventaja, hasta ahora me parece, como equipo, para el San Lorenzo. ¿Qué pena con usted? El tiempo se fue, y la cita es para mañana, a la una de la tarde, aquí en Caracol Radio, en el Pulso del Fútbol, advirtiendo, que haremos media hora de programa, porque enseguida, estaremos justamente, con el juego donde debuta oficialmente, James Rodríguez, con el Real Madrid. Gracias por acompañarnos.